¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, por supuesto, de Rebels 6 en este caso Y nada, os voy a enseñar pues una tanda de spots, de esta que tanto os mola, que tanto apoyáis Vídeos que por cierto veis un montón de personas, así que muchísimas gracias No olvidéis tampoco chequear los otros vídeos que subo, que también son una auténtica locura Os animo a ello, porque siempre os estoy intentando enseñar y bueno, mostrar cositas nuevas en el juego Que luego siempre me encuentro a gente diciéndome, eh, ¿cómo haces eso? Y es como, no ves los vídeos ni los directos, pero bueno, no pasa nada gente Vamos con un primer spot que nos lo manda, lo tengo por aquí apuntado chicos Nos lo manda el señor Jesús Díaz, es un spot bastante sencillito, pero bueno, a mí no se me había ocurrido nunca Y la verdad es que funciona muy bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que poner aquí estos alambres Bueno, es que ahora que lo estoy viendo, yo creo que lo subí hace muchísimo, pero no lo sé, no lo sé con seguridad Pero bueno, vamos a poner por aquí estos alambres, ¿ok? Y con CAIR lo que vamos a hacer, ya os digo, es muy facilito Es colocar una garra, ¿vale? Justamente debajo de este escritorio Entonces la colocamos tal que ahí y con esta garra y además el boost de alcance que le han puesto Como podéis ver, electrifica ambos alambres Bueno, este no, porque lo he puesto muy a la izquierda Hay que ponerlo un poquito más a la derecha, ¿vale? Esto siempre intentad corroborarlo, porque si no, pues os pasa esto Madre mía, vale, a ver Y ahí está, ¿vale? Esta garra de CAIR, que la verdad es que ya os digo que va muy bien Ya os voy a enseñar también otra garra de CAIR, ahora sí, ambas, ¿vale? Que bueno, que yo creo que es una auténtica pasada también, ¿vale? Es en chalet, ahora la veréis Y bueno, esta garra, por cierto, mencionar, por supuesto, que no van a poder romperla Porque, bueno, tendrían que ir por abajo, dronearla, etcétera, etcétera O usar a Twitch, que actualmente ni Dios usa a Twitch, ¿ok? Y esto, pues yo qué sé, estáis jugando con un colega Que, por ejemplo, yo qué sé, es el Jägger Le dice, Jägger, pon ahí los alambres, él pone los alambres Y mientras los coloca, según empiece la ronda Tú te agachas aquí, tiras tu garra de CAIR Y electrificáis los alambres Y ya los drones, que por ahí suelen subir bastante No pueden pasar, ¿ok? Así que nada, primer spot resuelto Vamos con el siguiente Pasamos a chalet, chalete, y aquí, bueno Me vais a decir, Mewel, no, 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 Mewel No, ya sabemos ese spot, Mewel Lo has enseñado ya, tranquilos, tranquilos Tranquilos, que lo han Lo han perfeccionado, por así decir, ¿vale? Spot sacado directamente de Reddit Y bueno, vais a ver, porque A ver, no lo mostraban, como tal Era una imagen, en plan, ahí la tenéis Y bueno, no sé hasta qué punto funcionará Pero vamos a probarlo, ¿no? Bueno, ya sabéis que el que os voy a enseñar es este, ¿no? De, eh, vengo aquí, pongo la garra de CAIR de aquí Y jaja, lo electrifico Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que la gente ya se lo sabe Así que, vamos a darle una vuelta de tuerca ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, tenemos que Dejarnos caer desde aquí Y a la que nos caemos Enganchar la garra en esa posición, ¿vale? Yo creo que no me va a salir Mmm, se ha electrificado solo la de la derecha Hay que incrustarla un poquito más, ¿vale? Es complicado este spot Uno, porque Bueno, yo, bueno Antes del uno Recomiendo que lo ensayéis Porque si no vais a estar dropeando garras de CAIR Como unos campeones, ¿vale? Así que el único consejo que os puedo dar es que Eso, tengáis mucha puntería Porque es que si no Ya veis que no va a funcionar De todas formas ¿Se han electrificado los dos? No, únicamente una, otra vez Y lo dicho Si tiráis la garra La vais a perder Así que tenéis que ser mega rápidos, ¿vale? Tenéis que intentar dropearos aquí a full ¿Ok? Y tirar la garra Tal que, bueno Que caiga lo más a la izquierda posible Para que os hagáis una idea Vamos a poner una Ay, no podemos poner marca Vamos a intentar ponerlo con marca Para que os hagáis una idea de cómo cae, ¿vale? A ver si No, no sale Vale, espera Voy a repetirlo, ¿vale? Vamos a intentar repetir el spot Bueno, ya tenemos ahí los refuerzos Puestos Y vamos a seguir intentándolo De todas formas Os digo, ¿eh? Este tipo de spots, chicos En plan Son muy graciosos Son muy buenos Pero que salgan son súper difíciles Entonces Yo más que nada os lo traigo Por que lo sepáis, ¿no? Por curiosidad De que podéis hacerlo Pero ¿Hasta qué punto, no? Merece la pena estar Pues gastando este tiempo ¿Veis? Hasta que Conseguís encajar una garra Fijaros que, bueno Yo esta vez he tardado poco Y ahora Se ha electrificado Nada, se ha electrificado una todavía O sea que es que Habría que electrificar todavía Más al fondo O sea, hay que intentar encajar más la garra Funciona Porque ya os digo que lo he visto en Reddit Que está electrificado Pero Pero vamos Que no es No es nada fácil Como podéis estar viendo Que tardáis muchísimo En encajar la garra Así que bueno Yo personalmente No os recomiendo Que hagáis este spot Porque perdéis mucho tiempo Es simplemente para que lo sepáis Para que os reáis un poco Pero no os preocupéis Porque ahora Sé que os voy a traer un spot Que es muy útil también Por aquí Para el mapa de Chalet Y que también os va a servir Pues un poco De support Vale, último intento Vale, he caído Un poquito más a la izquierda Creo Pero no sé hasta qué punto Y... No No es suficiente No es que hay que incrustarlo muchísimo No merece la pena Ya os digo Pero bueno Que sepáis Que se puede Vaya Así que nada Una vez dicho esto Vamos Bueno, no sé Podríamos haberlo hecho Desde aquí Pero no No, no hay Nada Vamos con el siguiente spot Nos venimos ahora con Valkyria Que por cierto Me preguntáis muchos Que dónde podéis enviarme spots Si habéis descubierto Y demás Pues bueno Recordad que lo más fácil Es que nos dejéis en Bueno, en el canal de Discord Donde también podéis encontrar Gente para jugar y todo Ok Ahí podéis dejar los spots En un apartado que hay de spots Y nada Si no los he subido O me parecen buenos Pues los subiré Ok Si ya los he subido y tal Pues bueno Pero bueno Podéis intentarlo A ver si no lo he subido Así que nada Vamos con este spot Que la verdad es que va bastante guay Vamos a colocar una cámara en el exterior Mucha gente Coloca la cámara esta Que es como Esto ya se lo sabe Esto es de la Season 0 O sea Esta cámara se la sabe ya todo el mundo Y la Season 0 no estaba ni Valkyria Con eso os digo todo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a romper esta ventana de en medio Ok Vamos a venir aquí Nos vamos a encajar Entre estos dos cuadros ¿Vale? Donde ahí Si yo voy así deslizando Veis que me quedo pillado En el marco Pues igual que me quedo pillado en el marco Me tengo que quedar pillado En este de aquí ¿Vale? Que se quedará pillado Eso Un segundito Entonces ahí Donde se quede pillado Nos vamos a quedar parados Más o menos ¿Eh? Tampoco hace falta ser aquí ¿Ok? Y una vez que hayamos hecho eso Miramos al medio de la ventana Aproximado No hace falta ser Lo más preciso del mundo Miramos al medio de la ventana Y subimos la cámara Hasta más o menos La segunda viga ¿Eh? A la altura media De la segunda viga O incluso Donde se junta con el techo Vamos a lanzar la cámara Uy perdón No tan arriba Ahí a la altura media ¿Vale? Vamos a lanzar la cámara Y como veis Cae directamente Para el exterior ¿Ok? Y esta cámara cae Bastante bueno Joder Hemos tenido muy mala suerte Suele caer mejor Suele caer En una posición Que se ve mejor Pero bueno Aquí veis un poco Cuál es la idea ¿No? Que es que podéis vigilar Toda la zona De Bueno de la calle Vamos de hecho a A por ella Vamos a recuperar la cámara Y así lo veis ¿Vale? Fijaros Vamos a abrir Como si fuésemos un termita ¿Ok? Y bueno La cámara Cuesta la vida A ver Es que Mirad O sea Mirad todo lo despejado que está Y justo cae donde todo el matojo ¿Eh? Se puede ser más desgraciado De verdad Vale Esperarse Para nada Así que La dejo ahí Para que la tengáis pendiente ¿No? Para que la uséis Que yo creo que puede ser muy buena Y bueno Más ahora que yo Estoy empezando A ver si en el En los directos Bueno no sé cuando estaré subiendo este vídeo Pero los directos Imagino que estaré empezando a ser Meibalki Que es mi idea Así que le intentaré dar Muchísima caña A esta gente Y nada Vamos Vamos directamente Con el siguiente spot Bueno spot que nos envía Ghost Spider Por Discord Un spot Sencillito también Pero Bastante útil La verdad es que los spots Los spots de hoy Perdón Son bastante de support Podríamos decir Así que Bueno este es de los pocos Yo creo que vamos a tener hoy Que es de Pues de disparar Como tal ¿No? Porque os he traído garras de caer Os he traído cámara de Valky Y ahora vamos con este que Ya os digo que funciona también Bastante guay ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir aquí Tenemos que tumbarnos ¿Ok? Lo único que tendremos que tener cuidado Con esa puerta Y que no nos vengan por detrás Pero bueno Nos tumbaremos aquí Y abriremos un agujero Justamente en esta zona Si es con Goyo Bueno con la escopeta de caer O algo por el estilo Es mejor ¿Vale? Sobre todo porque nos podemos quitar Esta madera Y podemos hacer un ángulo Un poquito más fino Pero bueno en este caso Vamos a hacerlo con Dog Bueno con Rook en este caso Para que veáis un poco Como funciona ¿Vale? Ahí veis que La cortada que pegáis Hacia el pasillo Es bastante interesante Vamos a Brotar por aquí ¿Vale? Fijaros que las balas dan ahí Y por supuesto A los enemigos Les va a costar muchísimo Ver que estáis en ese agujero Si vienen por aquí Lo más seguro es que Si estáis defendiendo drogas Por supuesto Que venga por aquí Con cuidadito Si os estáis defendiendo trono Piquearán por aquí Y no se van a esperar Para nada Que haya alguien ahí Yo creo que es un spot Bastante bueno Porque se disimula mucho Porque esta zona está como Pues eso Con hierros Con tal Hay muchos colores Hay mucha variedad de O sea que no es una pared lisa Y la verdad es que Asusta bastante Si piqueasen por aquí Igual nadie va a estar mirando Que haya alguien ahí arriba Y menos si habéis hecho Un agujerito Vamos a pegar una piña de impacto Para que veáis Como se ve Con Bueno Con un poco de De rotura Digamos ¿No? Con Con la maderita rota ¿Vale? No hay que abrir tanto Pero si la maderita estuviese rota ¿Vale? Veis que el ángulo También es bastante bueno Así que nada Ahí os dejo este spot Que nos lo pasaba Este sub La verdad es que va muy bien Mola bastante El ángulo Y nada Vamos a continuar Con más spot amens Bueno este spot Es tan derivado De Bueno de unos que se han Estado haciendo famosos Actualmente Que consiste en poner El alambre de espino No para ralentizar A los enemigos Sino para hacer una guarrada Sinceramente Pero oye Funciona Bastante guay ¿Qué es lo que vamos a hacer Con el alambre de espino Del señor Doc? Pues vamos a hacer lo siguiente Y es que lo vamos a poner Encima de este sofá ¿Vale? Y diréis Pero Miguel ¿Para qué vas a poner El alambre de espino Encima del sofá? Pues ahora lo veréis ¿Vale? Alambre de espino Que vamos a colocar ahí Como veis queda Pues bastante estaño Mi recomendación Es que pongáis dos ¿Ok? Vamos a intentar ponerlo doble A ver si nos deja por aquí Ahí está Que pongáis todo lo posible Y con esto Ahora Si los enemigos Piquean por aquí ¿Ok? Van a ver un montón De alambre de espino Pero les va a costar Bastante ver Si hay alguien Detrás de él ¿Vale? En eso consiste Un poco El ángulo En colocarnos aquí Justamente Y esperar a que ellos Piqueen Es complicado Para los atacantes Porque uno Se van a rayar Van a decir ¿Qué demonios Hacen el alambre de espino Ahí? ¿Sabes? O sea What a fuck Pero ya os digo Que funciona Muy bien ¿Vale? Suele despistar mucho Y fijaros que es que es Prácticamente opaco ¿Vale? Vamos a poner una marca Es prácticamente opaco Y si nosotros nos colocamos Aquí donde la marca Nosotros Si que vamos a ver A la perfección Si ellos piquean Así que es una forma Bastante inteligente De usar el alambre de espino Y a su vez También bastante guarra No vamos a negarlo Así que ahí lo tenéis Vamos a hacer otro más Con este alambre de espino También aquí en aviación ¿Ok? Fijaros que También lo podemos hacer En esta zona De billar ¿Ok? Entonces si ponemos Aquí alambre Y aquí otro poco alambre Si nos agachamos En esta zona ¿Vale? Podemos conseguir también Ángulo Hacia ahí Sin que nos vean Gracias al alambre O también tumbados Desde aquí ¿Vale? Además de que vemos los pies Por aquí les podemos enganchar Aunque este No es tan tan útil Como el del sofá No vamos a negarlo Así de nada Si estáis jugando una mira Y algún compi Os quiere dejar el alambre ahí Pues igual Os hace un favor Y ahora vamos ya Al último spot de todos Que es un ángulo Súper chiqui Bueno lo he dicho Lo he dicho Último Oregón Spot también Muy interesante ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta hatch Que está Bueno vamos a defender cocina Y con esta hatch abierta Si no me caigo Lo que vamos a hacer también Va a ser abrir esto ¿Ok? De tal forma que desde aquí Si pelamos bien 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 pelado Podemos conseguir píxeles Justamente a la puerta ¿Vale? Desde aquí como veis Podemos disparar Justamente detrás de la mesa Y lo que hay justamente Detrás de la mesa Como veis Es la puerta ¿Vale? Obviamente no damos a la puerta Como tal Pero a poco que ellos entren ¿Ok? Si ellos entran buscando el pick O girando O agachados Desde aquí Fijaros Que les podemos endiñar Es muy buen ángulo La pega Que vendéis por completo La hatch Alguien os tiene que estar cubriendo Y tenéis que saber perfectamente Que os están puseando Por esa zona Si tenéis esa info Y tenéis a alguien Que eso esté cubriendo Ya os digo Que este ángulo Puede generar Mucho 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 daño A los atacantes Porque nunca van a saber Desde donde les estáis Disparando Les va a costar bastante Y más si estáis con una escopeta de gollo Con alguna AKO Con algo Yo que sé Incluso con una BOS ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis That Angle El último de todos Y espero que Rainbow Six Bueno, espero que Os haya gustado muchísimo El vídeo A mí desde luego Que como siempre Enseñarlo Y mostraros estas cosas Me apasiona Así que una vez dicho Todo esto Nos vemos chicos En un próximo vídeo O en un próximo E-Leg Chao, chao Chau Chau